No estén listos para lo que están a punto de ver Niantic dijo Oh, que querían cambios de PvP Oh, que querían cosas que se ajustaran Oh, que querían un poco de cambio en el meta al fin Vaya Que la próxima temporada Va a traer probablemente Uno de los cambios de meta más grandes Que jamás Haya existido en este juego Al menos hasta ahora Es de verdad bastante histórico en términos de PvP Si ustedes juegan en PvP Va a cambiar completamente el paradigma de un montón de cosas Hay un montón de Pokémon que se van a meter Al top de la nada Y hay un montón que van a caer Les voy a decir de una vez que Básicamente a todo el meta de alguna manera Lo afectaron para abajo O para arriba Empecemos Lo primero de hecho es justamente lo que tenemos aquí en pantalla Que es una actualización al sistema de combates Como tal No, no es arreglo de bugs Lo que van a hacer es que el sistema de intercambio De cambiar de Pokémon El contador va a bajar de 60 segundos A 50 segundos Por lo que ahora vamos a tener Un buff de 10 segundos Dígase batallas más rápidas Más dinámicas Digamos que estarían llegando gracias a eso Por lo que tienen que tomar esto muy en cuenta Más o menos si juegan a alto nivel Que esto es un gran cambio Porque esos 10 segundos de diferencia Pueden hacer una gran diferencia Al final de las cosas Así que es lo primero que estamos notando aquí Por cierto, esto es parte del stream de Pokémon World Championships Que lo transmitieron ahí Así que estamos viendo la retransmisión de esto Luego, cambios de movimientos Y agárrense Y no le voy a poner pausa más Porque son un montón Avalancha Avalancha va a pasar de 75 de daño A 65 de daño Nerfeado Ataque ala Ataque ala Va a subirse la generación Perdón, va a bajársele la generación de energía Así que Nerfeado Contraataque Por primera vez Menos energía Nerfeado Este Excavar Excavar pasará de 80 a 70 Nerfeado Primero estamos con los nerfs totales De ahí para ver Ah, mentira, mentira Carga para ola ¿Para qué hablo? De 65 a 70 Además va a requerir menos energía Además va a tener la probabilidad De bajarla De incrementar la defensa del usuario Por un nivel Es un poco un guiño Hacia el efecto que tiene Golpe cuerpo Nerfeado 10 puntos para abajo Pasa a 50 Este Rapidez Pasará a pedir menos energía Lo que no está nada mal Disparo lodo Pasará de tener 3 A tener 4 de daño Este Pero va a generar menos energía Así que Interesante el cambio Que pasa con disparo lodo Así que va a ser totalmente distinto De lo que era hasta ahora Premonición 110 Este Espercilo Si no bien Si, 3, 4 Y menos energía Si Giro fuego De 10 a 11 Va a estar pasando Así que un poquito nerfeado Aunque igual eso puede ser suficiente Para que eso cambie muchas cosas Para algunos Alada 0 Va a generar menos energía Ahora Garra metal Va a generar más energía Ahora Así que ojo con garra metal Porque eso cambia muchas cosas También Abre caminos Va a generar menos energía Lo tenemos Electrocañón Electrocañón Ojo aquí Tiene una probabilidad De Este Bajar el ataque del oponente Ojo Aquí Este Antiaéreo Va a pasar de 12 A 11 Ojo A esos Bastions Este Hoja afilada Va a pasar de 10 A 9 De poder Así que de nuevo Nerfeado Impresionar Va a pasar de 9 A 12 Impresionar Al fin Impresiona What the fuck Llegó el momento Viento 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 Férico De 3 A 4 Así que vamos a Bufeado Golpe cara Te va a generar Más energía Lo que es muy interesante Como nerfearon Contraataque Y como salió Palmeo Esto es un Total cambio Paradigma Para los Tipo lucha Bufetón Lodo De 11 A 12 Bufeado Y además Genera más energía Picotazo Veneno De 3 A 4 Y además Ya generaba Desenta energía Así que ojito Con eso Psycho Onda Va a generar Más energía A partir de la Actualización Desenrollar Ojo a desenrollar Que va a subir 3 puntos Es un movimiento Rápido Tómenos en cuenta Un cambio De ese estilo Un movimiento Rápido Es una locura Golpe bajo Igual 3 puntos Para arriba También Mega bufeado También Ataque aéreo Creo que es Siempre Nunca me Nunca me Enteraré Yo de eso Desde 75 85 Y coste de energía Incrementado Así que más caro Pero más dañino Surf Más daño Y más caro También Misma historia Hueso palo Vean este 15 puntos Más de daño Vaya bufeado De Maravag De Alola Hiroville Pasará de 65 A 55 Pero pedirá Menos energía Así que va a ser Un movimiento Más dinámico Así que ojito Con todos los Pokés que pueden Aprender esto Tinieblas Va a pasar De 60 A 80 De daño Y además Va a pedir Menos energía Pausa 20 más de daño Y menos energía Encima Es como What ¿Qué? ¿Qué? Ok Sigamos Joya de luz De 80 A 85 5 puntitos más Y menos energía Va a pedir joya de luz Ojo con Sable Le interesa eso también Pensé en Sable Porque también está Con otros movimientos De arriba Vaya Ok Y puño sombra De 40 A 55 De daño Así que todos los que tienen Los pocos que tienen puño sombra Locura Ahora Nuevos movimientos que se les asignan A los Pokémon Ledian Va a aprender Contraataque Forreteres Va a aprender Voltio Cambio Breloom Hariyama Creo que son uno más Puede ser Mien Shao Van a aprender Palmeo El nuevo movimiento rápido Tipo lucha Que les reitero Ahora es mega competencia Con contraataque Todo cambia completamente Ahora Clefable Togetic Ribbon B Vamos Aquí vamos un poco más adelante ¿Puedo acelerarlo? Si dejo presionado aquí Tapulele Aprende en beso de drenaje Pangoro Va a aprender Golpe Karate Porque además Que recuerden que fue bufeado Likiliki Va a aprender Desenrollar Spiritum Va a aprender Tumba rocas Dusknoir Va a aprender Puño sombra Que además Ha sido bufeado Grandemente Slowbro de Galar Va a aprender Hiroville Junto con Tropius Que también va a aprender Hiroville Y junto con Mien Shao Ojo Mien Shao Mega bufeado por todo lado Oranguru Y Pacimen También van a aprender Hiroville Para esto Runerigus También van a aprender Hiroville Diffusion de Hisui Va a aprender Tinieblas Que acaba de ser Mega bufeado Y Zorua Y Zorua También van a aprender Tinieblas Y además En esta misma familia De los Tinieblas Va a entrar Desiduai De Hisui Que también estaría Siendo bufeado Gracias a esto Así que Dos de los tres Iniciales de Hisui Bufeados con esto Gente Es Número uno La cantidad de cambios No he contado Cuántos son ahorita Pero en el título Diré cuál es la cantidad De cambios La cantidad De cambios Pero la magnitud De los cambios Porque muchas veces Estos videos Que yo Podría decir Oh 100 nuevos cambios O lo que sea Y son 100 nuevos cambios Pero tal vez Pero tal vez son Cosas menos Consecuentes Lo que han hecho Aquí Va a cambiar Del todo El ranking De cómo funciona Este juego En términos de PVP Piensen en todo Lo que se nerfea Con que nerfeen Disparo lodo O que cambien tanto Disparo lodo Con que nerfeen Contraataque Y las cosas del inicio Y además Que le hayan subido Tanto a muchas otras cosas Que nunca Llamaban la atención Y que se les haya agregado Otros Pokés Que no habíamos O sea De verdad De verdad Verdad Yo no soy de jugar Full PVP Pero esto Hasta esto Me hypeó a mí Que yo ni siquiera Estoy realmente a full Dentro de la escena En ese sentido Estoy seguro Que a muchos de ustedes Esto les va a dar Un montón de De lugar Para de verdad Ponerse locos Y más que hay Un montón de Pokés Que van a lograr Tener su momento Personalmente Y ustedes obviamente Saben que va a venir esto Pero puños sombra Tinieblas E impresionar Hayan sido nerfeados Me encanta Para los tipos fantasma Y que Dizido Bueno Dizido de Hisui También Pero Tiflotion de Hisui Haya sido Haya sido bufeado Indirectamente También me fascina Como una opción Porque es un Poké Que quería que de verdad Destacara Pero no haya tenido Tanto el chance Así que claramente Están empezando A ponerle Este Foco A ese tipo de Pokés Que tal vez han quedado Un poco En el En el interim Y sin mencionar O sin ignorar O sin olvidar El hecho de que El timer de cambio Va a pasar de 60 a 50 Eso es muy interesante También porque va a Cambiar el modo En el que se juega Porque parecerá tonto Que simplemente El hecho de que sea Más rápido Cambiar entre Pokés Sea eso Es lo único El cambio como tal Eso cambia mucho El dinamismo De la batalla Y eso puede hacer Que ciertos Pokés Puedan aprovechar mejor Ciertas cosas Pero bueno en fin Es lo que tengo que decir Por ahora Que les ha parecido Y cual ha sido Su cambio favorito De esta locura Anunciada Todo esto va a estar Disponible en el juego El 3 de septiembre Que es cuando viene Creo que el siguiente cambio De copas Ligas Cosas Así que estos cambios No van a estar apenas Empieza la season El primero Van a estar El 3 de septiembre Ok Así que eso es lo que tengo que decir Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!